Hola a todos, que tal, bienvenidos al Let's Play de Ni No Kuni aquí en mi canal de Nostraldea Games Recordar que estamos ya en la parte ya de... Bueno, después del final, ya hemos terminado el juego y estamos intentando acabar un poco las misiones Acabemos aquí en el último capítulo de grabar en Filinesuines Vamos a irnos directamente a hacer muchísimo trabajo, venga, vámonos de aquí Y vamos a meterle caña a Tengri, que nos tiene que ayudar bastante Venga Vamos a dar la vuelta a todos los... vamos a ir a todos los sitios Venga, Tengri Venga, empezamos por... Un momento, primero miramos aquí el mapa No se ve, vale, perfecto, venga, vámonos No se ve nada, eh, vamos a ver... En la arbolea dorada había algo, pero vamos a ir primero al Mujir Vamos a ir al Mujir directamente Porque aquí también tenemos la tienda De los recados estos Vale Venga, muy bien Venga, para adentro Un momentito Tenemos el espectador de lujo hoy también con nosotros, eh Marc, aquí a nuestro servicio Hola Marc, ¿qué pasa? Ni no kuni Lolliver Vale, venga, continuamos, continuamos Vale, que si no nos entretenemos mucho Vale, los... Los recados está aquí, a la izquierda Vale, muy bien Aquí tenemos algo, a ver Mira, ahí se ven dos misiones, eh Tres misiones Perfecto, vale, venga, vamos Vale, el tema de cacerías Vale, aquí las tenemos todas, eh Vale Vamos a mirar El tablón Vale, tenemos muchas en interrogante, pero Estas se irán poniendo ya, eh Venga, vale, vámonos de aquí Venga, vámonos Vale, vamos a ir... Vale, venga Venga, vamos a irnos directamente a Porcinia A ver un momento, si hacemos el atajo Vámonos a Porcinia Iremos más rápido, es así, eh Iremos más deprisa Vale Porcinia, eh Cuando lleguemos la primera vez Que vimos esto aquí, todo lleno de ventiladores Y aquí todo maquinaria Qué pasada Vale, a ver Y aquí tenemos el de los unimos, eh Vale Aquí a la derecha Y ya hemos visto que tenemos un montón, eh Mira, mira Está plagadísimo de puntos azules, eh Perfecto, eh Vale, vale 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 Vale, en principio Tenemos lo mismo Vale, vamos a empezar por... Vamos a empezar por aquí Vale, porque veo que nos actualiza A ver, tenemos aquí este hombre ¿Este hombre qué le pasa? A ver Oh, otra vez Llego tarde al trabajo Con este van 465 días seguidos Uf ¿Por qué no se compran despertados, señor? Tengo más despertadores que calcetines, chaval El problema es que ninguno de los resultados conmigo Lo he probado todo Despertadores con campanas, con silbatos, con martillos Pero ninguno consigue despertarme Solo me queda probar uno que, por lo que dicen, funciona muy bien De hecho estaba buscándolo en este mismo momento ¿De qué se trata? Si no me equivoco, creo que lo llaman antisueño Oye, ¿crees que podrías conseguirme uno? Llevo siglos buscando uno y me está dando un sopor ¿Estás dispuesto a esta tarea? Sí Vale ¿Es serio? Maravilloso Menos mal, porque esta búsqueda estaba siendo de lo más agotadora Buena suerte, bosteza Seguro que dentro de nada está durmiendo como un tronco El muy vago redomado Sí, creo que más vale que le consigamos uno de esos antisueños enseguida Vale, creo que teníamos uno, ¿no? Oh, lo has conseguido, el despertador del que habla toda la ciudad Parece que tiene una alarma fuerte de Nash Ya se durmió, tío Pero, ¿será posible? Mira, Oli, el muy holocazán se ha dormido con los ojos abiertos Esto, señor, despierte Eh, ah, perdona Antisueño, menuda estafa Vaya una pérdida de tiempo Sinceramente no sé si esto va a ser suficiente ¿Podría pedirte otro favor, muchacho? ¿De qué se trata, señor? ¿Sería tan amable de traerme un cappuccino? ¿Te lo agradecería? Un... Joder, con el cappuccino, no Que me queda mucho Mark Mark Vale, un momento Un momento, eh ¿Qué? Capuccino me dan puntos de magia Bueno, pues toma, capuccino Mmm, pero qué buena pinta tiene ese cappuccino Muchas gracias, seguro que esto me espabila Déjame un instante para que lo pruebe Torres, no, nunca me había sentido tan despierto Vale Albricias, parece que ha funcionado Ah, mucho mejor Mucho mejor Pero nunca me había sentido tan, tan, tan cansado Bueno, este hombre tiene un problema, eh Este hombre tiene un problema Pero serio, eh A ver ¿Será posible? Mira que he conocido a gente vaga Pero lo de este tipo es innombrable Esto sí que es raro ¿Cómo es posible que siga teniendo sueño? Pues sí Que le ha durado poco el efecto Antes tenía sueño Pero este es distinto Me siento completamente agotado Este hombre tiene un problema Serio, Oli ¿Se te ocurre alguna otra cosa para espabilarlo? No sé Quizás si tuviésemos un imu Con el Un imu con el poder amanecer Vale, a lo mejor eso funciona Hagámonos Con una criatura que tenga ese poder Lo antes posible Por favor, ayuda Joder, tío Tío, como sobas, macho Eh, tío Un imu que tenga el poder amanecer Un imu que tenga el poder amanecer Pues a esto no lo tenemos que empezar a apuntar, eh Esto no lo tenemos que empezar a apuntar Porque si no Poder amanecer ¿Y qué imu tiene el poder amanecer? Bueno, va Vamos a seguir dando la vuelta Aquí tenemos Hostia, el perrito, tú Guau, 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 guau Ya basta, hombre Deja de armar el escándalo ¿Se puede saber a qué viene tanto alboroto? ¿Qué le pasa, señora? Oh, hola Espero que no te estén molestando los ladridos de mi perro No sé qué tripa se le ha roto Caray, vaya chucho más agresivo No te acerques mucho, Oli No te vayas a quedar sin mano Guau, 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 guau Vale, caspita Esto, tranquilo, perrito ¿Por qué se habrá puesto así de golpe? Trippy, antes era de lo más dulce y obediente Mmm, esa mirada no me gusta ni un pelo ¿Qué sucede, Trippy? O mucho me equivoco y eso es imposible O este pobre animal está descorazonado Se diría que ha perdido el amor por su dueño Repámpanos ¿Es que los animales también se pueden descorazonar? Pues claro que sí, cabeza de chorlito Si tienen corazón se les podrá romper o no Vale Sí En fin, deberíamos buscar un cacho de amor bien jugoso para el bueno de Toby Antes de que le dé por zamparse a alguien Vale Vale, pues tenemos que buscar amor para Toby A ver un momentito Porque tenemos un problema aquí A ver Vale, ya está, eh Tenemos el amor, ok Muy bien, saca la varita lanza Entregar el corazón y dale un poco de amor a ese pobre animal Vale, perfecto Entregar el corazón Y... A ver Amor, amor, amor Aquí sí que tenemos, sí Perfecto Bueno, lo tenía bastante lleno de delicario, eh Toma ya Wow, sniff, sniff Yip, yip Vaya Vaya Ya no ladras como un descosido Bueno, buen chico Vaya, parece que por fin se le han quitado las malas pulgas Vaya menudo alivio ¿Quién lo iba a decir? Se ve que tienes buena mano para los animales, muchacho Gracias, mil Espera, tengo algo para ti Espero que te guste Cinco hamburguesas y mil quinientos guílderes Muy bien Y cinco sello, por supuesto Vale, pues creo que tendremos dos cartillas ya Una Si alguna que teníamos Y esa que hemos completado a la segunda Vale Vale, una menos, eh Venga, vamos a continuar Por aquí Que tenemos Oh, que da gusto Pasear por porcina Sabiendo que no te vas a enfrentar A ningún bicho maco grande Y que Uf, da gusto, eh Completar los Las misiones así Secundarias Aquí tenemos el que necesita El sol, eh Vale Esta mujer necesitaba Dicen que hay una criatura que se parece al sol Me pregunto si su preferencia podría conseguir que esta planta floreciera Claro, le voy a decir a un sol y acercar a la planta para conseguir que florezca Será posible que los brotes siguen sin abrirse Pero están a punto, si no me equivoco Ya ves, pobre planta, tío Vale, eh Un momento Aquí tenemos Vale, aquí tenemos Esta mujer tiene algo Ahí estoy deseando ver el próximo desfile real con mi maldito del alma a mi lado Lo tenemos muy visto Pero seguimos disfrutando igual Qué contenta se la ve, señora Dígame, ¿es que usted y su esposo ven juntos todos los desfiles? A ver, un momentito Vamos a hacer una pequeña pausa Porque si no, no podemos Dios mío Un momentito Vale, ya lo tenemos Más o menos solucionado, eh Que sí Que te portarás bien ahora Vale, perfecto, va Qué contenta se la ve, señora Dígame, ¿es que usted y su esposo ven juntos todos los desfiles? Exacto No nos perdemos ni uno Es como una costumbre especial Que tenemos los dos Caramba, qué romántico Deben de ser una pareja muy feliz Jaja, supongo que sí Muchas gracias, hombrecito Mi pobre maldito trabaja todo el tiempo Y casi nunca tiene días libres Pero cada vez que hay un desfile real Encuentra una forma de venir No sabes lo feliz que me hace saber Que siempre está dispuesto a esforzarse por verme No sé No sé Es muy malo, eh, Mark No sé ni cómo expresarlo Ahora os explicaré lo que me ha hecho el Mark Menos mal que me ha desconectado el cable de los auriculares ¿Me llegas a desconectar el cable de los micrófonos? Eh, sí El tío, cosa que engancha, cosa que... Ay, Dios Bueno, va, ya está Vale, ya está No, no, no No, no No, venga, ya está Vale Su esposo debe de quererla mucho Ya lo creo que sí Y yo lo amo con toda el alma Cuánta cursilería A esta buena mujer solo le falta tener corazones flotando a su alrededor Está llena de rendar de amor Vale, perfecto Ja, ja, eso tiene razón Esto, perdone señora Pero me pregunto si podía ayudarme con una cosa Vale, a ver Venga, vamos a buscar el... Vamos a coger el corazón Vamos a coger el corazón, digo yo El trozo de amor Mark Vamos a coger el trozo de amor Sí, 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 sí El trozo de amor ¿Cogeremos el trozo de amor? Vale Venga, guardar corazón Muy bien Has conseguido un poco de amor Perfecto Venga Vale, perfecto, eh Muy bien Hemos conseguido el trozo de amor que hemos dado antes En aquella misión Vale, por aquí... No hay nada Por aquí sí Aquí hay mucha gente Sí A ver un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Vamos a ver el mapa Vale, tenemos... Tenemos... Otro allí al final, eh Ah, pues no Está en la otra banda, eh Bueno, tenemos que traer un unimo del sol Un unimo que tenga el amanecer No me hace demasiadas cosas, eh A ver, ¿y a este hombre qué le pasa? A ver... A este hombre que... Eh... A este hombre qué le pasa A ver... A ver... Eh... Ay, haga lo que haga Me siento tan vacío, eh Tú y yo nos conocemos ¿Verdad, muchacho? Ya lo creo que sí, señor Oiga, tiene mala cara ¿Está preocupado por sus experimentos? ¿Experimentos? Va, he decidido dejarlos estar ¿Cómo? ¿Y eso por qué? ¿Cómo decirte? No sé, supongo que ya no le veo mucho sentido a nada Ya no tengo ninguna meta He olvidado los ideales Que me llevaran a consagrar mi vida A la búsqueda del progreso Pero eso es terrible ¿Y a qué viene ese cambio? Pregúntaselo si quieres, Oli Pero no creo que te guste la respuesta Este pobre hombre ha perdido la ambición Si no hayamos el modo de devolverle sus sueños Jamás terminar sus experimentos Vale, sí, sí, sí Cinco sellos más, eh Irá perfecto No podemos permitir que despedicie su trabajo Tenemos que ayudarlo, ¿vale? Muy bien Venga, vamos a... Eh, ¿dónde vas? Vale, voy a lanzar a entregar el corazón Para devolver la ambición que le falta Venga, vamos a entregar el corazón Y buscamos la ambición, eh A ver, amor... Aquí Guau, lo tenemos casi lleno, eh Faltan uno, dos, tres Venga, ambición Ambición, mal Bien, ya lo hemos curado Cáspita, si aquí están Por fin han vuelto a mí Mis metas, mis ideales, mis sueños No tengo tiempo para charlar Debo volver al laboratorio a toda máquina Me alegro un montón de que haya recuperado la ilusión, señor Esto también es cosa tuya, ¿verdad, jovencito? Realmente no tengo palabras para expresar mi gratitud Pero al menos tengo esto Espero que te resulte útil Una gema de remolinos y 1500 guilders Perfecto Contra más dinero mejor Venga, hay cinco sellos que no van nada mal, eh Pues... Tres, cuatro, cinco Uy, nos hemos quedado a uno, eh Venga, va Muy bien Otra misión completada A ver cómo tenemos esto Es peligroso, eh El mar A ver, ¿dónde tenemos aquí el diario? Uf, todas completadas, eh Puerto Bikini De índole sentimental Mar Mar Vale, estamos completando bastantes, eh Pero aún nos quedan... Porque, a ver, un momentito No Vista Activas Vale, no nos quedan muchas, eh Vale, venga Continuamos A ver, aquí tenemos... Vale, nos falta el sol El único del amanecer Uy, aquí tenemos otro, eh Vale, vale, vale Venga, va Venga, vámonos para allí Espera, vamos a ir al... Vamos a ir al principio Vamos a ir al principio un momento Marc Oh, Dios mío Menos mal que no grabaremos más contigo, eh Venga Sí, vamos al principio de Porcinia Que tenemos allí uno que nos está esperando Que debe ser este hombre No Aquel del final es el de los Unimos Vale, que si no recuerdo mal A ver, que Unimos nos pedía Debo y se encuentran... Veo que has encontrado una especie Semejante a un engranaje de color marrón Creo que lo único que te falta es una criatura mecánica grande Y una criatura mecánica pequeña Vale Recuerda que no me sirve de nada Que encuentres a esas criaturas Y luego a las enciertas en el refugio de Unimos Y te olvidas de ellas Vale, muy bien Vale A las tres criaturas Para que pueda ayudarlas con mis ojos Vale, muy bien Venga, ya vendré Si las puedo conseguir, ya vendré Vale, pero aquí Bajando allí Ay, mira Tenemos a la pareja aquella Vale, vale Tenemos a la pareja esta Que es la que nos encontramos siempre Ahora que le ha pasado al marido A ver Pero antes pienso hincharme de pasteles Y comer helado hasta que me salga por las orejas Y luego... Y luego... Oye, cielo Pero no crees que ya es suficiente No es nada bueno atiburarse de esta forma La madre del cordero Eso es tener apetito Y lo demás son tonterías Ya, porque tendrá tanta hambre Tenemos bastante dinero ahorrado No, déjame que lo disfrute un poco Estás loca Ese dinero lo tenemos reservado Para abrir la tienda de nuestros sueños Si sigues así Estaremos otra vez como al principio A dos velas y sin tienda No cabe duda Lo que le falta a esta buena mujer Es un poco de moderación Vale Como no hagamos algo rápido Todo el dinero que han ahorrado Se lo va a ir por el gaznato Vale, sí Me interesa Tres sellos Solo muy poquito Supongo que la ambición La tenemos ya Tiene razón Tenemos que darle un poco de moderación Y rápido Vale Ya sabéis lo que le toca Aoli Lanza a entregar corazón Y darle a esa mujer La moderación que necesita Vale Venga Entregar corazón Y la moderación A ver dónde la tenemos Uf, nos estamos quedando sin nada Pero bueno Si vamos completando misiones Ya nos está bien Vale Uy, qué sensación más curiosa Ahora que lo pienso Me siento un poco llena ¿Se puede saber qué he estado haciendo? Caray, pero si ese es el dinero Que teníamos apartado Para poner en marcha la tienda No puedo seguir zampándome nuestros ahorros Así me gusta Asunto resuelto Y todo gracias a un servidor El bueno de Drippy ¿Me debéis una? Ya lo creo que sí Pero Drippy ¿Cómo puedes decir eso? Ja ja Tranquilo Tienes razón Estamos en deuda con vosotros Una vez más Nos habéis sacado de un aprieto Toma Por favor Acepta esto como agradecimiento Tres helados Etéreos Y 500 guilders Bueno, no me dieron mucha pasta Pero bueno Y tres seios Ya tenemos tres cartillas Creo, eh Vale, venga Continuamos Vamos a ir a ver Mark el del final, eh Vamos a ir a ver el del final Si me dejas el mando Vale Sí, 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 sí No Que no Que tú no puedes jugar todavía No Qué peligroso, eh Ha salido ya como tu padre, eh Con pañales Y con el mando en la mano Sí, sí, sí Vale, aquí tenemos A este hombre Vale, vale, vale A ver ¿Qué pasa, chaval? ¿No sabes a qué dedicarte ahora? No te preocupes Seguro que quedan montones De cosas por hacer Vaya, hombre Que me he equivocado Los piratas se han apoderado De la ruta marítima A Puerto Bikini Los informes indican Que su flota consta De cuatro galeras Por favor, tened mucho cuidado Vale, vale, vale Esto es lo de los barcos piratas Ya me acuerdo Vale, bien, bien Vale, pues en un principio En un principio Eh, un momento Aquí hay algo Vale, 30 guilders Perfecto En un principio Tenemos que salir fuera Vamos a ir afuera Aquí ya lo tenemos todo Ya sentenciado, eh Vamos a ir afuera Vale, perfecto Vale, estamos en Porcinia En la entrada de Porcinia A ver Vamos a ir a buscar La obsidiana esta Que era Siempre la vamos a buscar ¿Qué? ¿Qué no quieres que la vea? Apa ¿No quieres que vayamos a buscar La obsidiana? Mira Toma ya ¿Una obsidiana? ¿Qué te parece? ¿Bien o no? Venga, va Vale Tenemos aquí Tenemos aquí Los Bichos estos, eh Que la verdad es que Podemos conseguir A cazar uno Pero A ver si tenemos suerte Pero nos va a ser muy difícil, eh Mira, tenemos dos Y uno Y uno pequeño Mierda tío ¡Hostia, qué putada, tío! Lo teníamos antes del hechizo, ¿eh? ¡Ah, qué rabia, tío! Mira que lo teníamos, ¿eh? ¡Uf! Vaya hostia le peguemos Bueno, a ver si podemos conseguir este de aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Y así, para la batalla! Bueno, tío No sé qué fue eso, pero... ¡Oh! Se lo fulminó, ¿eh? Vale, vamos a buscar a otro, ¿eh? Mira que teníamos uno, ¿eh? ¡Hostia, qué rabia, ¿eh? ¿Tú? Vale, bien Vale Vale, pues no Pa, pa Vale, pues parece ser que... Que bueno ¡Venga, vamos, va! Vaya, aprendí al final a decir papa ¡Toma ya! ¡Tú dejaos! ¡Papa, eh! No es tan difícil, ¿eh? Mira que... Mira que... Un cable no ¡Eh! Vale, vale Que eso nos escapa Que eso nos escapa Venga, a ver si podemos conseguir uno de estos ¡Jejeje! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué peligro! ¡Dios mío! ¡Suelta el cable, va! ¡Qué peligroso es! ¡El tío! ¡Uh! Madre mía Bueno, va Vamos a continuar ¡Venga, man! Vale, va Un momento, un momento ¡Hostia! ¡Qué rabia, tío! También lo teníamos este, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡El puto Tengri, tío! No, Termi No me dejó Bueno, tío Nos estamos quedando siempre... Mal El cable no Estamos quedando sin robots, ¿eh? A ver, ahí tenemos otro A ver, un momentito Mal Que el cable no Vale No, tú 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 no Este, 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 este ¡Vale! ¡No! Vale ¡Vale! ¡We can do this! A ver ¡Marcusan! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, qué peligro No, no grabo ninguno más contigo, ¿eh? Estás muy travieso, ¿eh? Bueno, bueno Va, ese es el último que vamos a grabar Vale, ya está, va Va, acabamos este y ya está Va, que llevamos 26 minutos Acabamos este y ya está ¿Vale, guapo? Venga, va No, no, que queremos hacerlo ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! ¡Hoy a hacer mi mejor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa Vamos a dejar aquí el capítulo ¿Vale? Hemos intentado avanzar un poco como hemos podido Pero la verdad es que es muy difícil con este niño que tenemos aquí en brazos Gracias por ver el vídeo, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Sin el mar Sin el mar ¿Vale? Gracias por ver el vídeo, chicos Hasta el siguiente capítulo Adiós